La forma más práctica de ganar confianza en ti mismo, 100% garantizado. Tanto para trabajar, estudiar, vender algo, pasar una entrevista o presentarse a examen, el 70 u 80% del éxito que obtengamos radicará en la confianza en nosotros mismos. Porque si tú no crees en tu potencial, los demás tampoco lo harán. El desarrollo de la confianza en uno mismo consiste de tres etapas importantes. 1. Formación psicológica. 2. Preparación mental. 3. Preparación práctica. La fuente psicológica de nuestra inseguridad son nuestros temores. Por ejemplo, 1. Miedo a cometer errores. 2. Miedo a no lograr los resultados deseados. 3. Miedo a la culpa. 4. Miedo a ser rechazado. 5. Miedo a avergonzarse. 6. Miedo a perder reputación y parecer débil. El primer paso para el desarrollo de la confianza en uno mismo o etapa de la preparación psicológica tiene como objetivo deshacerse de los miedos. Esta es la etapa más importante. Y si la pasas con éxito, ya estarás a medio camino. Esta etapa aporta cinco métodos sencillos y efectivos para deshacerse de los miedos. Empecemos con el primer método. La psicóloga estadounidense Courtney Warren una vez explicó el interesante efecto psicológico en TED Talks. La doctora afirmaba que cada día nos decimos a nosotros mismos al menos 10 mentiras sinceras. Una mentira sincera es un juicio injusto que nos creemos. En realidad, toda nuestra vida nos la pasamos construyendo una mentira sincera. Esta mentira forma nuestra percepción de la realidad, influyendo en nuestras acciones para hacernos creer en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando nos consideramos la persona más inteligente, nos creemos la persona más educada o, por lo contrario, pensamos que somos débiles e incapaces, estamos diciéndonos una mentira sincera. Otro ejemplo de mentira sincera es decirle a alguien, no soy una mala persona, nunca le deseo el mal a los demás. Sin embargo, cuando alguien te trata mal, no olvidas y sientes rencor durante días e incluso meses. Uno de estos ejemplos está relacionado con la confianza en uno mismo. Las personas inseguras, en algún aspecto, se creen débiles, piensan que no pueden hacer nada, que los demás lo hacen mejor, que no se les da bien nada, que todo les sale mal, etc. Por otro lado, aquellas personas con una gran seguridad en sí mismas piensan que son muy poderosas y capaces de hacer cualquier cosa que se propongan, ya que sus cerebros funcionan bien y pueden resolver todo. El hecho es que todas estas afirmaciones son mentiras. No obstante, al creerlas, las convertimos en realidad. Para añadir confianza a nuestra capacidad de hacer algo, hay que identificar las mentiras causantes de nuestra incertidumbre y cambiarlas por todo lo contrario. Si te consideras débil y no crees en ti mismo, piensa en ello cada mañana al levantarte e intenta mejorar. En realidad, soy muy fuerte. ¿Cómo que soy peor que los demás? Puedo enfrentarme a cualquier problema, pase lo que pase, puedo hacerlo todo. Mi cerebro es muy fuerte y me ayudará a salir de cualquier lío. Tengo que creer en mí y en mi cerebro. Puedes pensar que esto es una completa estupidez y que solo intentas engañarte a ti mismo. Pero lo más interesante es que si tú crees en ti mismo, repetirás estas palabras, empezarás a creértelas y tu cerebro automáticamente programará sus acciones de acuerdo con ello. Tan solo repite constantemente estas afirmaciones y procura creerte lo que dices. Si, como resultado, esto aporta cambios positivos a tu vida, ¿por qué no intentar creértelo? Aunque sea de manera artificial. De todos modos, tu verdad es aquella que tú crees. Así que, ¿por qué no creer en una mejor opción? Y ahora vamos al segundo paso o etapa. En el 99% de los casos, una persona no puede mostrarse insegura en todos los aspectos. Cuando una persona dice que no cree en sí misma, se refiere a una cierta esfera de actividad en la que está centrada en ese momento. Y tu incertidumbre en esta esfera se proyecta sobre todo lo que haces. De hecho, la gente puede estar segura de sí misma en ciertas circunstancias y no sentirse segura en otras. Por ejemplo, alguien puede no sentir suficiente seguridad para confesar su amor hacia otra persona, pero al mismo tiempo estar completamente seguro de sus habilidades culinarias y considerarse el mejor cocinero del mundo. Alguien puede tener dudas sobre su capacidad para las ventas, pero considerarse a sí mismo un gran conductor. Por lo tanto, el segundo paso de la formación psicológica es determinar cierto aspecto en el que desees aumentar tu confianza. Después de determinar en qué aspecto nos falta confianza, tenemos que trabajar para aumentarla, solamente en ese aspecto. Sin mezclar otros aspectos o esferas, debemos trabajar cada aspecto o esfera por separado. El tercer paso o etapa está relacionado con los pensamientos de nuestros rivales. A menudo, las personas inseguras creen que a sus rivales o a otras personas que hacen el mismo trabajo se les da todo muy bien, sienten total seguridad y lo hacen todo sin ningún miedo. Pero eso no es así. Todos tenemos nuestras propias emociones y miedos. Todos tenemos cierto grado de inseguridad. Nadie es más fuerte que tú. Por ejemplo, supongamos que tienes una entrevista de trabajo y aparte de ti, van a entrevistar a otras 10 personas. Estás nervioso, pero no inseguro. ¿Cómo crees que se sienten los otros 10? Piénsalo. Imagina sus estados emocionales. ¿Crees que no están experimentando ni una pequeña fracción de miedo o nervios? ¿Crees que se sienten completamente seguros como si fueran robots? Claro que no. Posiblemente estén 10 veces más preocupados que tú. Es decir, lo más probable es que todas las personas que acuden a la entrevista, incluyéndote a ti, estén muy nerviosas. Esa es la realidad. Si lo enfocas así, involuntariamente comenzarás a ganar confianza en ti mismo. ¿A que sí? La etapa siguiente está relacionada con nuestro futuro. ¿Cuántas veces te sientes inseguro y te da miedo algo relacionado con cierto evento en el futuro o con algo que debes hacer? Muchas veces, eso significa que te concentras más en ese evento que en lo que sucederá después. Supongamos que muy pronto llega el día de los exámenes. La idea te asusta y piensas que no podrás aprobarlo todo. Este es un ejemplo relacionado con los exámenes, pero que se puede aplicar a otras situaciones. ¿En qué piensas en estos momentos? Probablemente todos tus pensamientos estén relacionados con los exámenes. ¿Qué voy a escribir en los exámenes? ¿Qué pasa si no me sé las preguntas? ¿Y si no tengo tiempo? ¿Qué pasa si me quedo en blanco? ¿Qué pasa si estoy tan nervioso que se me borra todo de la cabeza? ¿Y muchas preguntas más? Si nos centramos en esto, obviamente sentiremos inseguridad y miedo, ya que ese evento, un examen o una llamada importante, en nuestra mente se convierte en un momento crucial, como si nuestra vida dependiera de ello. Obviamente no es así. Incluso si el resultado es negativo, la vida no se acabará ahí. Por eso, tenemos que enfocarnos no en el evento en sí, sino en lo que sucederá a continuación. No pienses en el día de ese evento tan importante, sino en lo que sucederá cinco días después. ¡Cinco días enteros! Supongamos que no has logrado el resultado deseado. Por ejemplo, obtuviste malas notas y el examen fue un desastre. Ahora, no ha pasado un día, ni dos, sino cinco. Durante cinco días te has sentido mal, te has enfadado contigo mismo, te has sentido culpable ante varias personas y probablemente has llorado durante unas horas. Y eso es todo. Ya han pasado cinco días. Poco a poco has aceptado la realidad. Ahora puedes pensar en cómo seguir con tu vida. ¿En qué punto te encuentras? ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué planes tienes? ¿Quién puede aconsejarte? Visualiza todo en tu cabeza como si ocurriera de verdad. ¿Sabes qué va a pasar si lo haces? Te darás cuenta de que ese aspecto que te causa inseguridad y miedo es tan solo una pequeña parte de tu vida. La vida continúa. Ya que te diste cuenta de que es solo una parte de tu vida y de que tu miedo disminuye considerablemente, al deshacerte del miedo, automáticamente comenzarás a desarrollar más confianza en ti mismo. Tras ello, te preparas para los exámenes más eficaz y tranquilamente. El quinto componente o etapa de la formación psicológica está relacionado con la apariencia. Es decir, vestirse bien, estar aseado, tener un aspecto agradable, oler bien, etc. No importa si tienes una reunión con alguien o no. Incluso si tu entrevista es por teléfono, una apariencia adecuada ayudará a tu estado de ánimo y aumentará la confianza en ti mismo. Estas son las 5 etapas de la preparación psicológica que te ayudarán a sentirte más seguro de ti mismo. Pero no es todo. El 50% restante se compone de dos etapas. Capacitación mental y capacitación práctica. En los videos anteriores he dicho muchas veces que la mente humana tiene miedo a lo desconocido. A nuestro cerebro le gusta la precisión. Entonces, si no tienes conocimientos teóricos y prácticos sobre el tema, si no conoces los enfoques, tácticas, estrategias adecuadas, o si tu cerebro no puede asumir nada al respecto, entonces te sientes confundido y asustado. Por tanto, el 50% del aumento de confianza en uno mismo representa 1. Aumento del número de conocimientos teóricos y prácticos. 2. Tras practicar y añadir confianza en ti mismo, hay que repetir estas acciones durante dos o tres semanas desde la primera práctica. Y hay que hacerlo al menos diez veces. Ahora, ya has establecido la base, has recopilado las ideas y estás repitiendo estas acciones por medio de la creación. entonces, incluso situaciones poco naturales cimientan esos nuevos conocimientos. Te puedo contar cómo he aumentado mi confianza en mí mismo trabajando en el sector de las ventas. Hace unos años comencé un nuevo negocio y tuve que convocar y programar reuniones con personas con diferentes cargos que trabajan para grandes corporaciones. Entonces, yo tenía poca experiencia en ventas corporativas, así que no creía en mi capacidad para vender un producto llamando a alguien o reuniéndome con esa persona. Mi mente estaba repleta de preguntas y dudas. ¿Qué voy a decir primero? ¿Me responderán? ¿Qué debo responder si un cliente dice esto? ¿Y si su ayudante no quiere pasarme con la otra persona? Pero, lo que más temía era que algo saliera mal, que me rechazaran y perdiera a un posible cliente. Solo sabía una cosa, o comenzaba a llamar y vender el producto o la idea de tener mi propio negocio terminaría antes de haber comenzado. Tenía que superar mi inseguridad, por tanto, empecé a prepararme psicológicamente. Primero pensé ¿de qué tengo miedo? La persona con la que hablo es también una persona. Esa persona también tiene familia, amigos, miedos. Es decir, no hay nada que temer porque estoy hablando con una persona como yo. Luego pensé, digamos que llamo y me rechazan. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en cinco días? ¿Cerraré el negocio? Por supuesto que no. ¿Llamaré a otra persona? Además, después de hablar con esa persona tendré más experiencia y mi próxima llamada importante será mejor. Y aunque esa persona me diga que no una vez, eso no significa que no podré volverla a llamar para otra cosa. Estas reflexiones me han facilitado mucho las llamadas importantes. Solo necesitaba aumentar los conocimientos teóricos en un determinado sector y llevarlos a la práctica. Para hacer esto, leí casi todos los blogs sobre llamadas en frío y ventas corporativas que pude encontrar. Y visualicé una gran cantidad de vídeos sobre esto en YouTube. También leí dos libros sobre el tema. Uno, Andrea Waltz y Richard Fenton. Busque el no. Dos, Neil Ragman, Ventas Spin, obra maestra de ventas corporativas. Me leí el último libro tres veces para recordarlo bien. Además, le pedí a un amigo cercano que llevaba mucho tiempo trabajando en departamentos de ventas de grandes empresas que hiciera algunas llamadas a mi lado. Mi amigo pidió permiso para trabajar desde casa durante un día y eso fue una de las cosas que más confianza me aportó. Vi con mis propios ojos lo fácil que era y las llamadas en frío dejaron de ser algo desconocido en mi mente. Ahora, ya sabía exactamente de qué se trataba. Organicé mis posibles compradores de los más importantes a los menos importantes. Para practicar, comencé con esa lista de abajo hacia arriba. Me decía a mí mismo que debía sacrificar a los últimos para obtener clientes realmente importantes y no esperar mucho. Mientras hablaba con él, imaginaba que ese comprador no estaba allí, solo estaba practicando. Así, empecé a practicar llamando a las 10 empresas que había clasificado como víctimas. Desde entonces han pasado muchos años y he hecho cientos, si no miles de llamadas similares. Esto me ha dado mucha seguridad en este aspecto. Puedes aplicar este método a cualquier sector. Si te preparas paso a paso, entonces puedo garantizarte al 100% que desarrollarás una gran confianza en ti mismo. Si crees que este vídeo te ha resultado útil, compártelo con tus amigos y conocidos que tienen cierta falta de confianza en sí mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!